Bueno, pues hoy me han abducido los extraterrestres, unos extraterrestres llamados Javi y Rucete, los dos mis compadres que han venido a buscarme y me han traído aquí a esta pedazo de nave espacial llamada Estudio, donde estamos grabando una colaboración muy interesante para el disco que está ahí preparando mi compadre Javi Cantero, en homenaje al Fari, entonces me he cantado el Morito Juan, aquí con los compadres. Tres, 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 las cuarenta, necesito siete más. Oh, sí, que por alá, me llaman el Morito Juan. Oh, sí, que por alá, y a mí me llaman el Morito Juan. Para mí es un orgullo que mi compadre cuente conmigo para homenajear al Fari, que para mí es de los más grandes, las flores, las faraonas, está claro, el Fari es el faraón. Y entonces, pues ya te digo, poder cantar la canción del Morito Juan, que yo la he escuchado treinta mil veces, mi padre la ha puesto en mi casa de cuando yo era chico toda la vida, vamos, y poder estar aquí al lado de estos bicharracos, para mí es mi orgullo. Lo que pasa es que como somos tan compadres y tan amigos, pues ya después la vergüenza queda a un lado, ¿no? Queda lo primero la amistad, la alegría, el pasarlo bien, y soy una persona que cuando hago un trabajo, o echo con los amigos, o grabo un disco, lo que sea, intento pasármelo bien y he dejado un lado en lo secundario, ¿no? Que es el pensar la repercusión que puede tener esto en el futuro. Eso es. Siendo un poquito más mayor, llegó a mis manos el disco de Calle Calvario, que me parece que es un discazo, que tiene la canción de Calle Calvario, ¿no? No quiero que se pare el tiempo. Yo me parece que la he hecho Rosarito en este disco, y a partir de ahí fue cuando ya empecé a enterarme bien de quién era el Fari, de las cosas que podía hacer, ¿no? Después ya con el tiempo hace más mayor, pues he flipado siempre con el sonido cañorotos, he flipado con los chunguitos, con los chichos, con las grecas, me encantan esas producciones antiguas, ¿no? Y ha sido cuando ya he entrado en la onda Fari, en la onda de los discos tan míticos y la música tan grande que ha hecho para España y para el mundo entero, por supuesto. Pues yo, a que no sabe que también recuerda el Fari, compadre. Mira, chiquillo, se acabó. Yo sí, que por allá me llamo al de Morito. ¡Juá!